Este miércoles 8 de abril es el último día para que los jóvenes egresados de los colegios del distrito se puedan inscribir en el programa de fortalecimiento de habilidades para ampliar sus oportunidades de ingreso a la Universidad Nacional. Quedan más o menos 500 cupos, la convocatoria va hasta el miércoles a las 5 de la tarde. Las inscripciones para los cupos restantes solo se pueden realizar a través de internet ingresando a la página de la Universidad Nacional de Colombia. En un link que dice formulario convenio CET, ahí ustedes diligencen la información básica, luego nosotros verificamos la información y ya es para empezar este lunes en los colegios. Con esto se busca que se puedan preparar de manera gratuita en el programa que pretende facilitar su ingreso al segundo semestre de 2015 a la mejor universidad pública del país. Los jóvenes que cumplan con más del 80% de asistencia podrán tener al final el PIN que les permitirá presentar el examen de la Nacional. El proceso de formación iniciará el lunes 13 de abril y las clases se desarrollarán de lunes a viernes en colegios distritales y los sábados en las instalaciones de la Universidad Nacional.